¿Qué pasa con el consumidor final? Me di cuenta que había una pieza del rompecabezas que faltaba y es que las empresas no se acercan con el consumidor final, dejan en manos de otras personas la instalación de los productos que ellos fabrican. Curiosamente, pues eso no beneficia a los fabricantes y tampoco al consumidor final y por ende tampoco a quienes viven de ello, que son los técnicos. La idea surgió porque pasa mucho que quieres buscar a una persona, un plomero, un pintor, un eléctrico, alguien para hacer un trabajo en tu casa y no sabes dónde recurrir. Si esto está ocurriendo así, no sería mejor hacer nosotros un listado de gente capacitada para hacer el trabajo y en donde lo vimos, usuarios puedan calificar el desempeño de estas personas. Help es una solución para atraer o juntar técnicos que se dedican a hacer mejoras del hogar con el público que requiere de algún servicio de estos mismos. El primer piloto se planeó solamente una página web, algo sencillo. Obviamente ha ido evolucionando y creció para convertirse en aplicaciones, en este caso nativas, creadas especialmente para iPhone y Android. Podemos mover todo un sector que equivale a cerca de 5 millones de personas en México. Estás hablando casi del 5% de la población se dedica a algún oficio. Pues el impacto en empleos, en contribuciones al Producto Interno Bruto es gigantesco. Una cosa que tiene Help que nos hace, yo creo, diferentes, para empezar, es la parte de la capacitación. Hacemos una capacitación de las marcas y del oficio a las personas que están trabajando con nosotros. La confiabilidad, hacemos unas pruebas de confianza muy estrictas de las personas que van a entrar con nosotros. La gente que pasa las pruebas de confianza, son la gente que puede entrar a ser parte de nuestra aplicación. La manera que hacemos es, los invitamos a los eventos, a eventos de capacitación, en alianza con los fabricantes, que los fabricantes también tienen mucho interés de que los técnicos puedan aprender sus productos, sepan instalarlos, sepan usarlos. Es decir, tienen una mayor educación y habilidades técnicas en su trabajo que las proveen estos fabricantes de la industria, quienes tienen áreas de investigación y desarrollo, que siguen las tendencias y esas tendencias se transmiten a los técnicos, quienes van a estar actualizados constantemente. Ellos no están obligados a hacer sus 100% de sus trabajos con nosotros, por lo cual es una fuente extra para ellos de trabajo y de ingreso. En ese sentido, se hace un círculo virtuoso, en el que mejoran tus ingresos como técnico, mejora la calidad de la vivienda por usar productos de calidad y mejora también el usuario final, al no tener que estar experimentando con diferente gente que a lo mejor no tiene la preparación para eso. A esas personas son las que invitamos a afiliarse con Help, porque nosotros proveemos de las herramientas que consideramos ellos necesitan para crecer en su sector. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!